La Policía Nacional Civil realizó la captura de 25 personas en el marco del Plan Navidad Segura 2018. Entre los detenidos se encuentran personas que se dedicaban al narcomenudeo y a quienes se les decomisaron paquetes de droga, y a cuatro personas por privación de libertad que fueron capturadas cuando cometían el delito. Las autoridades policiales informaron que en las últimas 48 horas la delegación de San Salvador ha capturado a un total de 45 personas por diversos delitos. Este es un informe de laprensagráfica.com